¡Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latinas para gente como tú! Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos, además temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas. Bajo la conducción de la pasión convertida en mujer, claro, ella es Elizabeth Bautista. ¡Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latinas. El show de Pasiones Latinas para gente como tú correspondiente a este miércoles 7 de diciembre del 2016, cuando ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Y yo estoy aquí en vivo desde Concord, California, USA en el mundo y para el mundo, tu amiga y servidora, sí, yo, la misma de siempre, Elizabeth Bautista. Iniciando esto que es, sí, el show de Pasiones Latinas para gente como tú, solamente para gente como tú, gente bella, luchadora, trabajadora y apasionada, gente que lucha por lo que quiere y merece. Y el día de hoy, como todos los miércoles, ya lo sabes, aquí en el show de Pasiones Latinas, presentando belleza real, natural y desde adentro con la gran Reina García. Reina García, que se conecta, pues sí, todos los miércoles vía Skype desde Grand Rapids, Michigan. ¿Cómo está la gente de Michigan? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, allá van tres horas adelantadas, entonces allá ya son las 12 del día, así es que buenas tardes para Michigan, buenas tardes para México, buenas noches para muchos países y buenas mañanitas para muchos otros países donde como aquí es muy, 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 pero mucho más de mañana. Mi gente, yo estoy muy contenta, muy feliz, muy, muy emocionada, pero sobre todo muy apasionada. ¿Por qué? Bueno, porque pues como ya te lo decía, el día de hoy nos toca comunicarnos, nos toca conectarnos con Reina García, su belleza real y desde adentro, belleza real, natural y desde adentro. Y bueno, acuérdate que que siempre te digo todos los días, todos y cada uno de los días tienen dos mil y un motivos para ser feliz y el día de hoy ese es el motivo. Bueno, hoy tenemos, sí, a Reina García, pero aparte ella nos hizo favor de invitar por allí a una una gran mujer. Ella es Margarita Solís, dice que viene de Dominican Center. Bueno, ella nos va a hablar acerca de la exposición de pinturas, también vamos a estar mostrando las pinturas, el arte, el arte de Reina García. Uno, creo que uno más de sus artes porque ella, ella es una gran artista. Reina García, ya lo sabe mi gente bonita, además de ser una, una excelente, una, pues una gran activista, es un excelente ser humano, una gran mujer y gran artista, además. Vamos a compartir la página de Reina's Gallery también para que puedas apreciar lo que por ahí hay. Además, Reina nos va a tener allí en su oficina, nos va a tener muestras de pinturas y bueno, nos va a hablar de, de, de mucho, de mucho, o tal vez un poquito de lo mucho que ella tiene que compartir, porque la verdad que ella para compartir tiene mucho, 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 mucho. Y bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, pero también te quiero compartir a ti mi gente que nunca entras a llenas redes sociales. Te quiero compartir un pensamiento que tu servidora compartió, valgase la redundancia, que compartió hace un rato por allí en su página de Facebook. Este pensamiento dice así, bueno, la verdad a mí me, a mí me encanta este pensamiento y por eso lo quise compartir contigo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. A ver, ¿dónde está, dónde está el pensamiento? Vamos buscando por acá. Es para tomar en cuenta, la verdad, es para tomar en cuenta. Por eso lo quiero compartir contigo y bueno, saludos a toda mi gente bella de, que está en Facebook, en las páginas sociales y aquí va. La cortesía está llena de nobleza y generosidad, por eso es uno de los perfumes más exquisitos del mundo y sin duda, algo tan valioso que todos podemos brindar, incluso aquellos que nada poseen. Óyeme mi gente, cuando yo digo, aquellos que nada poseen, nada poseen, lo digo entre comillas, porque allí yo no me refiero a las posesiones materiales. Bueno, te dejo con ese pensamiento, además, también siempre recomiendo ser muy feliz. Solamente por hoy, recuerda que aquí está prohibido rendirse. ¿Cómo que no? Bueno, mi gente, entonces, después de haber dicho eso, te recuerdo que estoy en vivo desde Concord, California, aquí en el show de Pasiones Latinas, para gente como tú, el área 925-349-4173, el teléfono de aquí del estudio, para que te puedas comunicar, preguntar, comentar o adherir algo. Ahí está. Bueno, ya me voy, me voy con las mañanitas. Mañanitas, hoy voy a poner un poquito de las mañanitas de Polo Rey, también un poquito de las mañanitas de nuestro gran hermano El Jatomea, allá en Navajoa, Sonora, y bueno, después de eso, un poquito de música para ya ir de lleno con Reina García, que estará por allá vía Skype, como siempre, desde Grand Rapids, Michigan. Gracias, mi gente. Espero tu participación, no te quedes callado. Ahí vamos. Una creación, del cantador de Valle de Santiago, ¡Ponome! Para todos los cumpleañeros. Ya levántate y despierta, mira que ya amaneció, este día es muy importante, alegrar tu corazón. Todos los que te queremos, te venimos a cantar, y como en su cumpleaños, te queremos abrazar. Capi verde, capi verde, ti yú, capi verde, capi verde, tu yú, capi verde, tu yú. Que los cumpla, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. ¡Muchas felicidades! Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos, todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruines de llores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Mirando las estrellas brillar, no quise regalarte una. Mi sueldo no alcanzaba pa' más, yo estaba enamorado no más de ti. Consejo yo no quise escuchar, de ti yo no me enamorara. Pero ya no lo puedo evitar, pues vives muy adentro de mí, de mi alma. Ay, amor, cuando me darás tus besos. Ay, 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 amor, cuando me darás tu amor. Ay, amor, cuando me darás tus besos. Ay, 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 amor, no me niegues tu calor. Ay, cariño, ¿cuándo, cuándo, cuándo me darás tu amor, chiquitita? Y dale, dale duro mi fantasía duranguense. Ay, 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 ay. Mirando las estrellas brillar, yo quise regalarte una. Mi sueldo no alcanzaba pa' más. En su casa mi vecina La encontré yo muy catina Quise ir hasta su cocina Y ella un poco dudó Ella estaba cocinando Yo me le quedé mirando Ay vecina yo le dije Ay que casa tienes tu Ay que vecina Tan buena pa' cocinar Ay se te quema El noche que me voy a echar Ay que vecina No me hagan tanto esperar Ay que comiendo Ya podemos terminar En su casa mi vecina La encontré yo muy catina Quise ir hasta su cocina Y ella un poco dudó Ella estaba cocinando Yo me le quedé mirando Ay vecina yo le dije Ay que casa tienes tu Ay que vecina Tan buena pa' cocinar Tan buena pa' cocinar Ay se te quema El noche que me voy a echar Ay que vecina No me hagan tanto esperar Ay que comiendo Ya podemos terminar Ay que vecina Ay que vecina Ay que vecina Tan buena pa' cocinar Ay se te quema El noche que me voy a echar Ay que vecina 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 Ya no sé qué es lo que buscas, he intentado mil maneras Entre más, más me desprecias y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado, siempre atado a tus caprichos Tú me miras y te ríes, yo al mirarte a ti suspiro Si te gusta que te ruedeme a rodillo Pero quiereme aunque sea junto con lo más Es amor lo que yo quiero, no te olvido No seas mala y ya no me hagas más llorar ¡Gracias! Quiero todo yo contigo, pero tú no quieres nada A mi amor haces a un lado y a mi vida desgraciada Si te gusta que te ruedeme a rodillo Pero quiereme aunque sea junto con lo más Es amor lo que yo quiero, no te olvido No seas mala y ya no me hagas más llorar Y bueno, mi gente bonita, no creas que me fui, aquí estoy Claro que sí, aquí estoy Ya casi te traigo por allí la conexión entre Reina García y tu servidora Ya está casi lista por allá en Grand Rapids, Michigan Mientras tanto, bueno, déjame comentarte que pues estábamos, estábamos escuchando, estábamos escuchando música, música bonita, música buena Música de mis nuevos talentos como ya tú lo sabes Bueno, escuchábamos por allí, sí, las mañanitas Primeramente con nuestro gran señor Polo Rey y luego con Emanuel Jatomea Polo Rey, originario de Valle de Santiago, Guanajuato y residiendo en Los Ángeles, California Emanuel Jatomea, originario de Navajoa, Sonora Y allá mismo reside, saludos hasta allá Después escuchábamos, hay amor, con el gran, igual, con el gran Polo Rey Su propia inspiración, hay amor, ese tema muy bonito en estilo duranguense Él es cumbiambero de corazón, pero ese tema en duranguense le salió muy bien Después escuchábamos la vecina, ay mamá, escuchábamos a la vecina A cargo de Vándalos del Pueblo, la voz de Martín Contreras Y por supuesto también esa es su inspiración, la vecina Saludos Martín Contreras y a todos los integrantes de Vándalos del Pueblo, muchas gracias Después escuchábamos por último, Atado a tus caprichos, un súper tema Del primer álbum de banda Corazón del Valle Ellos por allá en Woodland, California, residiendo en Woodland, California Pero originarios del Grullo, Jalisco Saludos a ellos y a toda la dinastía Pérez Incluyendo y especialmente a mi queridísima amiga Lorena Pérez Allá mismo también Bueno, y quiero repetir que Vándalos del Pueblo Residen en Oakley, California, pero ellos son originarios de el bello estado de Jalisco también Así es que bueno, vamos a continuar con más música ¿Qué te parece si ahora escuchamos por aquí esto que está para cortarse las venas? Por aquí dice, duele tu amor Vámonos con duele tu amor y un tema más A ver qué dice nuestra gente y a ver si al terminar esos dos temas Pues encontramos por allí ya lista a nuestra querida Reina García Que ya se está preparando allá en Grand Rapids, Michigan Vamos mi gente, a esta duele tu amor Cantautor salvadoreño Jorge Aguilar Su propia inspiración y también su voz en compañía del señor Robert Medina Originario de el bello estado de Michoacán Y por cierto, te invito mi gente para que no te pierdas este viernes Regresamos nuevamente con este programa de los viernes Ponle sabor a tu día Con cantautor salvadoreño Jorge Aguilar Y tu servidora Elizabeth Bautista Ya te daré más detalles al respecto Pero lo que sí es que ya regresamos este viernes nuevamente Con este súper programa Y aquí está, duele tu amor Claro que sí, gracias Gracias Está sangrando mi corazón Desde tu partida Tal vez fue culpa mía Por ser tan inocente al regalarte todos estos años De mi vida Está sangrando mi corazón Despacio y cautivamente Me rompiste el alma Colocaste una bandera falsa, roja, hipócrita En mi vida Todo fue Una cruel mentira Donde me hiciste Protagonista De una historia en tu vida Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Me muero Me muero despacio Siempre fuiste La luz De mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Porque el amor De ti me duele tanto Porque Amor de ti Duele tanto Mi pasado Quedó atrás Y mi futuro es incierto Amé tus fantasías Amé a una mujer Que con su alma Y desprecio Arruinó Mi vida Me encargaré Que llegue tu olvido Y pagarás Por lo que hiciste Conmigo Por lo que hiciste Porque el amor De ti Me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor De ti Me duele tanto Tanto que Me muero Me muero despacio Siempre fuiste La luz De mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Mía Porque el amor De ti Me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Siempre fuiste Lo que más yo quería Siempre fuiste Y serás Lo que más yo quería Lo que más yo quería Lo que más yo quería Yo soy el que camina Por las calles Dices que soy motivo De tu enojo Dices que yo te causo Muchos males Dices que soy vago Me dices que soy flojo Yo soy el que atropellas A tu paso Yo soy el que se duerme En cada puerta Yo soy el que ya nadie Le hace caso Solo porque mi madre Ya está muerta Igual que tú Alguna vez Yo tuve cama Igual que tú Yo disfruté Cada mañana Los domingos De la mano De mi madre Íbamos juntos A la tumba De mi padre Alguna vez Alguna vez La vida fue Conmigo amable Alguna vez Tuve también Casa y juguete Pero de pronto Me llegó La mala suerte Y una mañana Ya no despertó Mi madre Yo soy el que camina Por las calles Dices que yo ya soy Un vagabundo Pero solo Dios Sabe de mis males Que ya no tengo a nadie Y estoy solo en el mundo Yo soy el que camina Por las calles Yo soy el que recibe Los regalos De gente como tú Que no comprende Que ustedes son adultos Y yo tengo nueve años Igual que tú Alguna vez Yo tuve cama Igual que tú Yo disfruté Cada mañana Los domingos De la mano De mi madre Íbamos juntos A la tumba De mi padre Y alguna vez La vida fue Conmigo amable Alguna vez Tuve también Casa y juguetes Pero de pronto Me llegó La mala suerte Y una mañana Ya no despertó Mi madre Bueno yo aquí Continúo en vivo Claro que sí Continúo en vivo Recuerda que estoy aquí Ya casi lista 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 Con Reina García Que nos viene a presentar Su belleza real Y desde adentro Hoy tenemos una invitada especial Aparte de Reina García Que también Bueno pues es la protagonista De este espacio Belleza real Y de Belleza real Natural Y desde adentro Bueno tenemos una invitada Más muy especial Así es que bueno Aquí estoy Aquí estoy Y ya casi Están listas Para entrar Ví Skype Mientras tanto Vámonos con esto Que se llama La ranita Estábamos escuchando Por allí Si duele tu amor También habíamos escuchado Mis nueve años A cargo de Marco Joel Que ya tienen nuevos temas Y ya Pienso que este viernes Los podremos presentar Por aquí En el programa Ponle sabor a tu día Con cantautor Jorge Aguilar Y tu servidora Elizabeth Bautista También tenemos música nueva De Manuel Jatomea De Little J Y bueno Hay mucho mucho Que compartir De mis nuevos talentos Y pues ahí está Marco Joel Ya mis nueve años Pero viene con su Nueve Nuevo disco Y tiene Bueno pues ya Como que ya tiene Por allí doce Doce Trece añitos Así es que bueno Ya con voz diferente Pero listo Para compartir con nosotros También Ahora vamos a escuchar Allí la ranita A cargo Ese tema es Inspiración del compositor Rafael Pérez Aquí mando saludos Originario del Grullo Jalisco Y bueno Aquí está Banda Banda La inquebrantable banda Corazón del Valle La ranita Que es una inspiración Del compositor Rafael Pérez Disfrútalo mi gente Ahí te va En el patio de mi casa Me encontré yo a una ranita Bien chiquita y bien bonita De verdad bien curiosita Y mi vieja bien contenta De verdad que emocionada Desde el patio de mi casa Ella me así me gritaba Viejo ven Agárrame la ranita Verás que bonita está Está chiquita y curiosita Viejo ven Agárrame la ranita No te vayas a tardar Y aprovecha y ven ahorita Y con esta nos vamos Hasta el Grullo Jalisco Y toda la Costa Alegre Oiga Pero aquí es la Corazón del Valle Cuando yo quise agarrarla Todita se resbalaba Tal vez sería la calor Pero estaba bien sudada La ranita bien nerviosa O tal vez bien asustada Cuando le agarre la lengua Más y más ella brinca Viejo ven Agárrame la ranita Vieras que bonita está Está chiquita y curiosita Viejo ven Agárrame la ranita No te vayas a tardar Y aprovecha y ven ahorita Dale pues Y agárrame la ranita Vieras que bonita está Está chiquita y curiosita Dale pues Y agárrame la ranita Pero dale sin parar Hasta que quede cansadita Hola mi amor Que gusto me da verte Hola amor Sabes Estaba escribiendo Algo para ti Eres la luz del día La estrella de la noche Por tu amor Siento vida mía Que calmas mis ansias De noche y de día Por ti tengo ilusiones A tu lado pasiones Como el mar Descargas amor Abre tus brazos y Vayamos juntos los dos Sentir la vida contigo así Amándonos con pasión Sellando con un beso dulce Nuestro gran amor Si la fecha del amor Nos tocó Llevaste a mi vida ilusión Un solo corazón Tú y yo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Mi amor Eres la luz del día La estrella de la noche Por tu amor Siento vida mía Que calmas mis ansias De noche y de día Por ti tengo ilusiones A tu lado pasiones Como el mar Descargas amor Abre tus brazos y Vayamos juntos los dos Sentir la vida contigo así Amándonos con pasión Sellando con un beso dulce Nuestro gran amor La fecha del amor Nos tocó Llevaste a mi vida ilusión Un solo corazón Tú y yo Te quiero, te amo Sentir la vida contigo así Amándonos con pasión Sellando con un beso dulce Nuestro gran amor La fecha del amor La fecha del amor Nos tocó Llevaste a mi vida ilusión Un solo corazón Tú y yo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Mi amor Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Mi gente bonita Bella luchadora Trabajadora Y apasionada En esto Que es el show De pasiones latinas Para gente como tú Claro que sí Belleza real natural Y desde adentro Con Reina García Que déjame ver Veo por acá Bueno, dice que ya Está casi lista Por aquí Reina Para iniciar Con lo que nos tiene Para el día de hoy Muchas gracias Gracias mi gente bonita Bueno, bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Parece que por aquí Ya va a estar Reina Gracias, gracias Que viene Y nos trae una tremenda Invitada Mi gente bonita ¿Qué te pareció esta música? Muy bonito, ¿verdad? La ranita Cargo de banda Corazón del Valle Originarios del Grullo, Jalisco Y residiendo en Woodland, California La flecha del amor Una inspiración De la señora Marta Maldonado Y bueno En la voz De cantautor salvadoreño Jorge Aguilar Ahí está Y ahí estuvo Vámonos por acá Creo que ya viene por allí Reina García Déjame revisar A ver qué tal Aquí te dejo este tema Que es el tema El tema para presentar A Reina García Se llama La Bonita Es la Es la inspiración De mi Querido Compositor y amigo Abel Santana Originario de Autlan, Jalisco Y residiendo acá En Concord, California Saludos Abel Muy buenos días Muy buenos días A tu bella esposa Vivi Gómez Vivi cómo estás Aquí en Concord, California También muchas gracias A ver aquí está el tema Y voy por acá Para ver Para ver si ya Reina Está en la línea de Skype Un momentito mi gente Y ya regreso contigo Gracias Tuve un tiempo la enorme fortuna De tener contigo De tener junto a mí a una mujer Que me daba toda su ternura Y también yo la supe querer Su bondad siempre ha sido admirable Al igual que lo es su lealtad La nobleza la lleva en la sangre Y su orgullo es la fidelidad Ella es la mujer que en la vida Todo hombre quisiera tener No nomás por su cara tan linda Es que es linda por dentro también Ella siempre será la bonita La bonita amor siempre será Dulce y alegre Preciosa, divina Imposible poderla olvidar Tengo de ella tan gratos recuerdos Que la hacen un ser especial Sus encantos son mares inmensos Su cariño es un gran manantial Y aunque ya no la tengo conmigo Ella sigue aquí en mi corazón Y quizás yo por eso imagino Que aún me quiere lo mismo que yo Ella es la mujer que en la vida Todo hombre quisiera tener No nomás por su cara tan linda Es que es linda por dentro también Ella siempre será la bonita La bonita por siempre será Bueno, ahí está ese tema de fondo La bonita, claro que sí Ya te había comentado Es la inspiración de mi gran amigo El compositor Abel Santana Y bueno, ya voy por acá Que parece que ahí ya está en Skype Reina García con su belleza real natural Y desde adentro Recuerda que hoy tenemos a una A otra invitada muy especial Que nos trae Reina García Voy por acá Vía Skype Para Para conectar a Reina García A ver, voy por acá Voy por acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien todos Muy bien todos Muy bien por acá también En Pasiones Latinas Radio TV Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California Y allá Reina García Está en Grand Rapids, Michigan Saludos Buenos días, buenas tardes Buenas noches a todos Ahí voy Hola, hola Muy buenos días Hola A ver Por allí Por allí Por allí Se está preparando Reina Ya no sé si nos escuchas Reina Muy buenos días Hola, hola Reina Buenos días Reina Buenos días Reina Tan bella como siempre Acá te la voy a poner en la pantalla Está ella como te decía Ella está vía Skype Desde Grand Rapids, Michigan Pero parece ser como que no nos escucha A ver Reina Ahí tenemos a Reina Mi gente Muy bella como siempre Reina A ver Reina Nos escuchas A ver qué pasa por allí Bonita la Bonita la vista del lugar Reina Muy buenos días Reina Reina Tú nos escuchas Bueno Este Hola, hola Reina Creo que no tiene volumen A ver Déjame Voy a poner Voy a ver por acá Voy a ver Vamos a ver Algo Algo me dice Reina Vamos por acá Para ver qué cosa nos dice Reina Creo que bueno Creo que no Y creo que no tiene volumen A ver A ver Vamos a ver Qué cosa está pasando por aquí Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Sí creo A ver A ver Reina Ya me escuchas Ya me escuchas Reina Hola, hola Ya A ver Ahora sí Ahora sí Acá te vuelvo a poner en la pantalla Bueno Reina Disculpa las Disculpa las inconveniencias Pero sabes Lo que me encanta Es de que así nuestra Nuestra gente Puede ver claramente Que Que estamos en vivo Que esto es algo Real Ahora Ahora yo no te escucho a ti Pero bueno Este es Sí creo que te vas a tener que acomodar un poquito más Hacia adelante Te vemos Pero no te escuchamos ¿Ya me escuchas? Sí Ahora sí Podría decir que cuando preguntaste Ya me escuchas Te escuchamos Perfecto Bueno Bueno entonces Primero que nada Muy buenos días Y cómo estás Reina Pues aquí este Como siempre Corriendo Este Y bueno Recién llegando de una reunión Con mujeres Guerreras Muy este Poderosas Y me encanta estar Este Rodeada de De mujeres así Lo sé Lo sabemos Todo lo que compartes En tu página En tu página De Reina García En tu página De Facebook Y la página oficial De Reinas Gallery Es sumamente importante Y de hecho Ya de una vez De lleno Desde el inicio Quiero Quiero Compartir con nuestra gente Que puedan visitar La página Tus dos páginas En un momentito más Voy a ir a poner Esas páginas En la pantalla ¿Por qué? Porque lo que Lo que nos compartes Acá es muy importante Pero también Todo lo que tienes allá Es muchísima información Entonces Es muy importante Que nuestra gente Se pueda beneficiar Como tú lo acabas De decir De ese grupo De mujeres Poderosas Y cuando decimos Poderosas Lo estamos Diciendo Sin el afán De A Lo que es Orgullo Soberbia Lo que es Algo Sí que tenga que ver Con la soberbia ¿No? Lo decimos Pero son Este tipo de mujeres Poderosas Que saben Saben lo que quieren Saben a dónde ir Y saben cómo llegar Y están luchando Están en el camino Están luchando Por lo que quieren Y merecen Al igual que Reina García ¿No? Reina pues yo sé Muy ocupada Y bueno ¿Qué nos tienes? Yo sé que hay mucho Pero ¿Qué es lo que tú Seleccionaste Para compartirnos El día de hoy? Por favor Bueno pues hoy tenemos Vamos a tener A una invitada Este Margarita Solí Sega trabaja En el centro De Dominican Center Aquí en Gran Rapids Y las hermanas Las hermanas Este Dominicas Ellas tienen Tienen una galería Y esa galería Siempre tienen Invitados Este Artistas Y se dedican Mucho a la lucha social Entonces Este Hacen muchas actividades Ellas Este lugar Lo visitan Muchas personas Entonces Muy visitados Muy concurridos Entonces Vamos a hablar Sobre ¿Qué es lo que Seleccionaste Hoy? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que hacen? Este Y obviamente Pues les agradezco Mucho a Margarita A la hermana Francisca Que me Hicieron favor De invitar A ser parte De la galería Estos tres meses Desde noviembre Está la exhibición Ayotzin Inspiración y revolución Obviamente Es mi historia Este Dedicada Al Al movimiento De Ayotzin De los 43 Este Como Logro Despertar Mi Conciencia Pero Yo quiero También Escuchar Este De Margarita Y este Que ella Ha sido Una de las Personas Que me Ha apoyado Mucho Y está Ahí Al pendiente De las Exhibiciones Y también Pues haciendo Una gran labor En este centro Yo creo Que este centro Sería fantástico Que la comunidad Lo conozca Y sepa De él Y cuál es su Función Y cuál es su Misión Entonces vamos A tener Como invitada A Margarita El día de hoy Bueno Eso me encanta Margarita Decías Margarita Solís ¿Verdad? Se llama Dominican Center Sí Dominican Center Bueno Queremos saber Acerca del Dominican Center Bueno Este Tú nos indicarás Cuando ya esté lista Ella para participar Para Para entrar A esta conversación Tengo Entendido Que también Tú nos vas A mostrar Algo De lo que Tienes allí Algo De pinturas Entonces Bueno Bueno Ya veo Por acá La información Entonces Voy a Voy a Conectar A Margarita ¿Verdad? Sí Margarita Margarita Solís Voy a conectar En un momento A Margarita Solís Ya veo Un mensajito Por acá Reina Y bueno Mientras tanto Hay algo Que Tú Nos Que Tú Nos Quieres Agregar Hay algo Más Que Tú Nos Quieres Agregar Sí Hoy Quiero Compartir Un poco Sobre Mi Trabajo De Arte Cómo Es Que Lo Hago Cómo Este El Proceso De Hacer Mi Trabajo Yo Quiero Mostrarles Aquí Hay Unas Piezas Que No Se Puedan Apreciar Este Elisabeth No Se Si Están ¿Qué es lo Que Tenemos Allí Estos Son Unas Floreros Que Yo Hago De Cerámica Ajá Entonces Están Yo Aquí Puedo Estampar No Sé Si Pueden Ver Aquí La Imagen Sí De La Virgen De Guadalupe Sí Me gusta Mucho La Gente Entonces Yo Los Estampo Con El Arte Que Yo Hago Y Entonces Les Doy El Color Y Los Pinto También Por Dentro Entonces Ya La Próxima Semana Se Los Voy A Enseñar Terminado Pero Este Es Como Se Ve En El Proceso Entonces Primero Hay Que Preparar El Barro Hay Que Estamparlo Después Se Se Pasa Para Hornearlo Se Quema Entonces Ya Después Hay Que Pintarlo Si Lo Quiero Pintar Con La Pintura De Cerámica Se Mira Brilloso Se Mira Así Algunas Veces No Lo Hago Con Pintura Cerámica Lo Hago Con Acrílicos Porque Los Colores Son Las Personas Quieren Específicamente Un Color O Me Gusta Ver Los De Otros Colores Porque A veces Son Exactamente No Hay Demasiados Pero A Tenerlos En Otros Colores Con Otras técnicas Pero Esto Es Algo De Lo Que Yo Hago Como Mi Trabajo Como Reina Gallery Entonces Aquel Que Nos Enseñabas Está En Proceso Pero Aún Así Ya Se Ve Hermoso Y Este También Imagino Que Está En Proceso Pero Oye Que Hermosos Lucen Si Este Me Como Aquí Le Dí El Movimiento Así Me Encantó Como Quedó Este Y Entonces Este El Estampado Está Por Este Por Aquí El Terminado Si Y Esta Es La Imagen Y Está En Los Dos Lados Esta Es Una Pintura Que Yo Hice Esta Mujer Esta Mujer Está En Color Rosado Porque Es Sobre El Cáncer Del Seno Ah Está Dedicada Se Lama Sobrevivir Sobrevivir Este Seno Este Seno De Aquí Está El Reflejo Del De Este Del Amanecer Con El Con Con El En El Mar Con El Que Perdón Con El El Sol Y El Mar No Es Como Como Un Amanecer A La Orilla Del Mar Exactamente Porque Es La Historia De Una Amiga Que Le Dediqué Este Cuadro Este Ella Tuvo Cáncer Del Seno Y Me Contó Su Historia Me Contó El Proceso Cómo Fue Entonces Para Ella Fue Vuelves A Nacer Cuando Pierdes Una Parte De Tu Cuerpo Además Es Un Duelo Que Vive Pero Cambian Muchas Cosas Totalmente Radicalmente Cambia Tu Vida Entonces Le Dediqué Este Cuadro Este Cuadro Ya Está Vendido Pero He Tratado De Replicarlo En En Cerámica En Este En Los En Hago Réplicas También Del Cuadro Y Este Pues Aquí Está El Sol Los Colores Que Uso Pues Son Muy Este Colores Muy Tenues Porque En Sí Pues Es Un Proceso Doloroso Pero A la Vez Este Ella Me Mostraba Pues La Fortaleza Que Ella Tuvo Al Salir Adelante Con Lo Del Cárcel Seno El Apoyo Su Ella Actualmente Lo Que Hace Es Trabaja En Uno De Los Hospitales Aquí De Spectrum Como Voluntaria Apoyando A Mujeres Que Pasan Por Esta Situación A Mujeres Latinas Y Este Y Lo Que Me Encanta De Que La Vi Hace Poco En Una Reunión Y Me Estaba Comentando Que Pues Piensa Escribir Un Libro De Su De Su Jornada Cómo Pasó Ella Lo Del Cáncer Para Poder Apoyar A Otras Mujeres Porque También Otra De Las Cosas Que Pasan Cuando Estás En Estas Situaciones Cómo Logras Alcanzar Los Recursos A Tener Recursos Para Poder Sustentar El Tratamiento O Quién Te Puede Ayudar Financieramente Este Especialmente Cuando No Tienes Documentos Exacto Y Además Del Muy Linda Reina Sabes Algo Que Me Llamó Mucho La Atención También Claro Los Colores Esos Colores Me Encantan Pero Tengo Una Pregunta Luce Muy Bien Pero Si Pienso Que Tiene Algún Significado El Acabado Este Esto Me Encanta Esta Plaquita Me Encanta Porque La Van A La Próxima Semana Terminada Este También Es Sobre El Tema De Este Los Hago En Los Mosaicos Y Los Hago En Los Floreros Usualmente Pues Queremos Ver Todo Perfecto Perfecto En Los Acabados Pero A Mí No No Me Siempre Este Trato De Usar Esto Fue Lo Que Sobró De Una De Una Pieza De Barro Cuando Estuve Haciendo Esta Textura Que Por Cierto Se Me Rompe Un Poquito Aquí Pero Le Hice Como Un Trenzado Aquí Y Cuando Sacamos Para Hacer Este Trenzado Pues Hay Que Meterlo En Una Máquina Para Que Salga Así Delgado Y Lo Pueda Yo Trenzar Entonces Lo Que Sobró En La Parte De Abajo Fue Esto Ok Mi Maestra Me Dice Mira Te Gustaría Usarlo Le Como Te Digo Me Llama Muchísimo La Atención Me Llama Muchísimo La Atención Ese Ese Acabado Que No Es Así Un Borde Perfecto Sino Que Es Un Poco Distorsionada Las Orillas Pero Wow Esto Que Es Esto Es Un Corazón Ah Es Un Árbol Que Este Tengo Tengo El Como Lo Dibuje Verdad El Boceto Y Esto Va Hacer Toda Una Un Proyecto Se Mira Así Como Que Que Estás Como No Mucho Sentido Pero Me Encanta El Árbol Con El Corazón Porque Está Dedicado A Este Como Siempre Va Ser Parte De La Exhibición De Inspiración Y Revolución Para La Siguiente Exhibición Que Va A Tener Porque Ya La Siguiente Va Ser Con Más Instalación Y Con Historia Este La Pude Inspirar A Jotzi Entonces Esto Va A Tener Les voy A Enseñar Un Poquito De Lo Que Va A Pasar La Siguiente Semana Porque Va A Tardar Este Proyecto En Terminar Porque Hay Mucho Que Hacer Este Ah Les voy A Mostrar Este Lo Que Yo Acabo De Estoy Trabajando En Esto Pero Estoy Experimentando Ah Un Arbol Ahora Vemos Ahora Vemos Reina Oye Reina Es Por Eso Que Decidimos Que Este Espacio Iba A Ocupar El Nombre Ocupa El Nombre De Belleza Real Natural Y Desde Adentro Oye Porque De Verdad Que Naturalidad Que 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 Oye De Verdad Que Originalidad Con Todo Esto Que Tú Haces Si Entonces Este Esta Las Ramas De Los Árboles Yo Le Puse Porque Es Algo Que Está Creando Mi Propia Inspiración Y Como Lo Quiero Ver Entonces Los Artistas Siempre Tenemos Una La Visión Como Queremos Ver Nuestro Trabajos Yo Le Puse A Las Ramas Yo Les Puse Un Alambre Color Turquesa Porque Me Llamó El Color Turquesa Las Azules Suelen Decir Que Psicológicamente Significa 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 Mucho La Nostalgia Las Tristezas Verdad Este Pero También Es Un Color Que Me Encanta Se Me Hace Muy Vivo Se Me Hace Muy Lleno De Esperanza Y Turquesa Si Yo Le Puse Las Ramas En Las Le Puse El Alambre Aquí Pero No Me Satisfazo Mucho Entonces Voy A Pintar Las Ramas En Color Cafés Para Que Sobresalga El Color Azul Turquesa Y Después Que Ya Esté Terminado Completamente Las Ramas Van A Hacer Las Hojas Van Hacer Las Fotografías De Los 43 Como Hojas Colgando En Los Árboles En El Árboles Oh De Verdad Bueno El Azul Si Es Cierto Representa Todo Lo Que Dijiste Tú Pero Al Mismo Tiempo Inspira Fuerza Inspira Esa Luz Y Tiene Cierto Poder De Motivación Entonces Me Encanta Me Encanta Ese Color Azul Turquesa Que Le Pusiste Es Muy Buen Color Y Bueno Mira Que Bien No Puedo Imaginarme Totalmente Terminado Pero Si Me Doy Una Idea Me Encantaría Ver Una De Estas Piezas En Mi Sala En Mi Estudio Oye Que Bonito De Verdad Sinceramente Muy Bonito Y A Quien No Le Gustaría Y Bueno Esto Es Como Digo Le Decía Yo A Mi Gente A Mi Amada Audiencia Esto Es Solamente Un Poquito De Lo Mucho Que Tú Tienes Que Mostrar Oye Porque Yo Me Yo En Ocasiones Me Meto A Estar Pues De Metiche Allí A tu Página Y Veo Tantas Cosas Que Wow En Un Ratito Más Vamos A Este Bueno Pues Tenemos Este Déjame Regreso A la Página Tengo También Les voy a Enseñar Un Poquito De Los Una Vez Tomar El Número Aquí Continuamos Mi Gente Bonita Ahí Voy De Regreso Con Las Pinturas Ahí Te Pongo Otra Vez En La Pantalla Reina Estoy Tomando El Número De Margarita A Ver Espero No Equivocarme Aquí Está Ya Lo Tengo Ahora Si Voy Contigo Nuevamente La Pantalla Reina Para Que Nos Muestres Lo Que Ya Tienes Ahí Ya Que Estás Preparada Ah Ese Cuadro Se Me Me Resulta Me Resulta Muy Familiar Me Resulta Muy Familiar Este Es Uno Que Más Se Me Vende Porque La Gente Le Llama Mucho La Atención Les Encanta Esta Es Una De Las Tres Piezas De Voces Esperanza Este Cuadro Ya Fue Vendido La Dueña Este Es Griselda Mata Del Restaurante Lindo México Aquí En Grand Rapids Ella se Fascinó Y se Enamoró De este Cuadro Pues Ya Es Ya Está En su Nuevo Hogar Y Pues Agradezco Mucho Siempre El Apoyo De Griselda También Vamos A Estar Este Trabajando En Proyecto Con Ella Este Apoyando El Arte De Reinas Gallery Latino No Cultural Art Entonces Esta es la pieza Más Más Vendida Que he tenido Todo el tiempo Que más se me vende La pieza azul Este La Azul es una de las favoritas Se vende Si Pero esta es la más vendida Esta La han comprado mucha Mucha gente Y Pues La tengo que estar replicando Constantemente Porque me la piden mucho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta pieza Que ahora estamos mirando? Esta pieza se llama Filosofía de la Vida Filosofía de la Vida Créeme Que yo las he mirado Allí en la página De Reinas Gallery Y también me declaro Enamorada De De Esas piezas Ahora Vemos esas piezas Y nosotros las podemos Obtener Vamos a la página Y veo que allí Que allí hay una sección Donde dice Comprar ahora Nunca le he dado click Ahí Te soy sincera No le he dado click Pero entonces Nosotros podemos ordenar Y hacer pagos con tarjeta O como ¿Cómo sería esa forma? Cuéntanos un poquito Respecto por favor Para adquirirlas Tendría que ser Yo las puedo Yo les puedo Decir Cómo Hacer el proceso No estoy todavía En Tenerlos en Facebook Me Estoy en proceso De hacer eso También quiero tener Una Una línea Este Una página en línea Para poder vender Este Mi trabajo Pero si pueden Adquirir las piezas De las que ustedes Pueden apreciar En mi página También las pueden adquirir De hecho Pues ahorita En la exhibición Todo Todo está en venta Este Algunos cuadros No están en venta Como filosofía De la vida De la vida El original No está en venta Eso es algo que Este Pues es algo muy personal Lo dejé para mí Aunque me Me han dicho Los colegas No tienes que venderlo Me ha costado Me ha costado un poquito Porque a veces Las hago Y después Me enamoro de ellas Y ya no las quiero Este Vender ¿Verdad? Como la de Voces de Esperanza La mujer en azul Pues me costó mucho Venderla Me la aprecio mucho Pero bueno Ya fin Es un nuevo hogar Pero si este Si bien está interesado Obviamente Puede mandar un mensaje Inbox En Reina's Gallery O Reina García Y ya este Ya podemos Hacerles saber Cómo hacer los pagos Y cómo Este también Para Si están fuera Pues también Para enviárselos Para enviárselos Bueno Quiero Veo allí Los tamaños Quisiera saber Si nosotros Podemos Por ejemplo A mí me interesa Un No sé mucho De medidas Pero vamos a decir Que me interesa Un 35 por 50 Vamos a decir Una de 45 pulgadas Por Por 30 De 50 pulgadas Por 30 ¿Qué podemos Hacer en eso? Tú puedes Hacer algo En especial O cómo funcionaría Sí Hay personas Que quieren Específicamente Ciertas medidas Entonces se puede Mandar a hacer A las medidas Que la persona Lo necesite O lo requiera Usualmente Cuando es lejos Ya no lo mando Enmarcado Porque también Es más complicado Pero sí Pero sí lo puedo enviar Sí lo puedo enviar A la medida Que se requiera Si es posible Entonces ya solamente El cliente Se encargaría De conseguir El marco Sí Yo les puedo Decir más o menos Donde yo Lo trabajo Porque en sí Siempre le he dicho Algunas veces Cuando vendo Mi trabajo Lo vendo Es más que nada El trabajo En sí Porque lo que vendo Es el trabajo No los marcos Porque a veces La gente piensa Que los marcos Son los que más importantes Como no Es el trabajo en sí Entonces sí Yo les puedo referir Dónde ir a Enmarcarlos Y cómo hacerlo Para que Este también No sea tan caro Porque a veces Hay cosas Que son extremadamente caras Y no están al alcance Pero sí les puedo decir Cómo hacer para Enmarcar su trabajo Y que se vea bonito Y se cuide Y se aprecie bien Sobre todo eso Que pueda uno cuidarlo Porque pues son pinturas Son pinturas Hechas a mano Son la verdad Que son muy valiosas Y yo pues invito A nuestra gente A que pueda apreciar Todo esto Que tú nos brindas Como vuelvo y repito Esto es realmente belleza Belleza natural Y desde adentro Reina No sé qué más Tienes que decirnos Pero si tú me permites Vamos Vamos con Solamente un poquito De música Para conectar Claro si tú quieres Ya conectar A Margarita Solís Para que presentemos Y después continuamos Tú y yo No sé qué me dices Al respecto Sí me parece muy bien Este Elisabeth Pero antes de pasar Con esta Margarita Solamente quería Este Recalcar Quizás No sé Para la próxima semana Este Sí me gustaría Hoy felicitar A la banda de Epsia Que tenemos aquí localmente En Grand Rapids A todos los chicos Que lanzaron su nuevo videoclip Yo creo que lo podríamos dar a conocer Este aquí en Pasiones Latinas La siguiente semana El video Este para que la gente lo aprecie Este está fantástico El tema es impresionante Entonces yo quería felicitar A todos los chicos de Epsia De la banda Epsia Aquí en Grand Rapids Por su gran labor En cuanto a ese video A su trabajo Epsia nos ha estado apoyando En las actividades Cuando vinieron los padres De los 43 Con su música Nos apoyaron Las noches culturales Para hablar sobre Cómo nos sentimos Después de las elecciones Entonces han estado Muy al pendiente Su música Me encanta Y se escribió una canción Para los jóvenes Los estudiantes De los 43 Entonces solamente Tenemos una banda de música Excelente aquí Con ese toque De lucha social Y pues A todos los chavos Felicidades Este De verdad Para mí Es muy grato Tener su apoyo Y tener Para mí Para la comunidad Y esperamos Les auguramos Más éxito Epsia Y esperamos Tenerlos prontos Aquí En Pasiones Latinas Para que los conozcan Se van a encantar Con ellos Así que Con su trabajo Yo estoy Totalmente De acuerdo contigo En que presentemos El videoclip La próxima semana Desde ya Pues entonces Quedamos en esto Y creo que Creo que acá Tienes un flyer Lo ando buscando En la página De Reinas Gallery Creo que tienes Un flyer Acerca de lo que Nos estás comentando Lo sigo buscando A ver Creo que aquí está De hecho Hay un evento No A ver A ver No quiero No quiero poner No quiero poner La información equivocada Quiero nada más Para que vean Porque de hecho También Creo que me lo compartiste A ver Voy Estoy Sigo buscando Aquí está Aquí está Ya lo encontré Nada más Que como hay mucha Información Se me corre Pero ya casi Lo pongo Para que Solamente Para reforzar Lo que tú Nos acabas Nos acabas De mencionar Ahí está En la página Y dice Reinas Gallery Y latino cultural Art Felicita a la banda De música Epsia Por su nuevo video Que recientemente Presentó Bueno Aquí hay más Descripción Ya lo está viendo Nuestra gente En la página Y acá le voy a dar Click Al link A la foto Y ahí está Ahí está Ese flyer Muy bonito En la página De Reinas Gallery Y ahí lo estamos Mirando en la pantalla De Pasiones Latinas Radio TV Solamente Pues Reforzando Las palabras De Reina García Y pues Entonces Ya Ya quedamos Pendientes Que les vamos A presentar El videoclip La próxima La próxima semana Talgui como lo dijo Reina Exactamente Y también pues Pueden encontrarlos En su página De Facebook Epsia En Facebook Y pueden ahí Apreciar todo El trabajo Que están haciendo Los chicos Este Y bueno Pues apoyar Lo que es la música local Creo que es muy importante Apoyarlo Este Y pues Que mejor Que nacionalmente Puedan Este Darse a conocer Internacionalmente ¿Verdad? Su trabajo Entonces Este Me encantó Me encantó Su Su Videoclip Y bueno Pues vamos A A lo que sigue Este Elizabeth Porque hay mucho De que hablar Yo lo sé Si hay mucho De que hablar Reina Y totalmente De acuerdo Contigo Que hay que Apoyar El talento Local Si El talento Local Y bueno Cuando decimos Talento Local Nos referimos Por ejemplo Reina está En Grand Rapids Ella va Ella está Empujando Hacia acá A los A los grupos O a los solistas A las bandas Que hay allí Y quien quiera Que esté en diferentes Partes del mundo Los pueden empujar También ¿Por qué? Porque son Como digo yo Son nuevos talentos Y lo digo siempre Entre comillas No significa Que acaban de iniciar Ayer No Sino que andan Andan en la lucha Y sobre todo Estos temas De lucha social Estos temas Que nos motivan Que nos inspiran A seguir luchando A seguir persiguiendo Por lo que queremos Y merecemos Así es que todos Están invitados Y algo más Reina Tenemos también allí A Oso Ríos Quiero preguntarte Acerca de si hay un canal De YouTube Para él también Porque me gustaría Saber de su música Quiero conocer su música Y por supuesto Compartirla con nuestra gente Aquí en Pasiones Latinas Sí, Oso Río Ya nos va a dar Próximamente su primicia En el YouTube Entonces yo voy a Estar al pendiente De pasarte toda esa información Y tenerlo también Que tengan acceso A donde podemos encontrarlo Entonces sí Yo creo que estaremos listos La próxima semana Con toda su nueva producción Se está preparando mucho Y también pues Él estará Acompañándome En la exhibición Ayotzin Inspiración y Revolución Con la poesía Me va a acompañar Con música Porque voy a presentar poesía Y también Kathy Siegentoller Ella es una persona Que ama Nuestra comunidad latina Y toca el chelo Entonces ella va El violincelo Entonces ella va A presentar su música Latinoamericana En el violincelo Entonces va a estar Muy buena la exhibición Uy Entonces esperamos A los que estén En Chicago Indiana Alrededor En Detroit Que vengan a visitar La recepción El próximo domingo Ya hablaremos Porque Margarita Nos va a hablar más de eso Yo quiero dejar el espacio Para Margarita Ya que ella tiene mucho De que hablar de la exhibición Para que ella nos explique Cómo ha pasado Desde noviembre Que ha estado ahí La exhibición Este Cuál es el impacto Que ha tenido Y pues recientemente También este Nos hicieron una entrevista Y yo creo que Margarita Nos puede hablar Muy bien Entonces Voy a A dejarte un momentito Reina Voy por acá Con un Con un tema musical El tema de fondo Para nuestro espacio Belleza real Natural Y desde adentro Mientras voy Para conectar A Margarita Gracias Gracias Reina Ahí regresamos Mi gente Tuve un tiempo La enorme fortuna De tener junto a mí A una mujer Que me daba Toda su ternura Y también Yo la supe Querer Su bondad Siempre ha sido Admirable Al igual Que lo es Su lealtad La nobleza La nobleza La lleva En la sangre Y su orgullo Es la fidelidad Ella es La mujer Que en la vida Todo hombre Quisiera tener No nomás Por su cara Tan linda Es que es Es linda Por dentro También Ella siempre Será La bonita La bonita Por siempre Será Dulce y alegre Preciosa Divina Imposible Poder La olvidar Tengo de ella Tan gratos Recuerdos Que la hacen Un ser especial Sus encantos Son mares Inmensos Su cariño Es un gran Manantial Y bueno Mi gente Bonita Bella Luchadora Trabajadora Y apasionada Aquí continúo En vivo Desde Concord California En esto Que es el show De pasiones latinas Para gente Como tú Recuerda Estamos en este Espacio Que se llama Belleza Real Natural Y desde Adentro Con Reina García Que está Vía Skype Desde Grand Rapids Michigan Y ahora Se nos une A esta Conversación Una mujer También Muy querida Ella es Margarita Solís Así es que Le damos La bienvenida Margarita Solís Muy buenos Días Buenas tardes Allá en Grand Rapids Como estás El día de hoy Muy muy bien Gracias Gracias Que bueno Muchas gracias Muchas gracias Por aceptar La invitación De Reina García Ahí ella Ya te está Escuchando Y también Mi amada Audiencia Te está Escuchando Así es Que si gustan Saludarse Nuevamente Por favor Adelante Buenas tardes Margarita Desde Puerto Rico Déjame decirte Que tenemos A una Puerto Riqueña Aquí con nosotros Bienvenida Margarita Muchas gracias Por aceptar La invitación A estar con nosotros Escuchas Margarita No No muy bien Desafortunadamente No escuchas Muy bien A ver Otra vez Por favor Hola 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 A ver Otra vez Dijo Margarita Que no te había Escuchado Reina Adelante Por favor Ok Margarita Que ya está Ay lo siento No escuchas Dice que Ahora Dice que no te escucha A ver Buenas tardes No No nos No nos Escuchas Sabes Margarita Me No nos Escuchas Bueno Lo que voy a hacer Es que te voy a Te voy a conectar Por la otra línea Ok Cuelgo Y te Ya te marco En un segundo Ahí estoy por la otra línea Gracias Ok Muy bien Muy bien Gracias Aquí estoy Aquí estoy Entonces Viendo para Margarita Ahí vamos Bueno Tú sabes Estas líneas Y Como digo Lo importante Es que estamos En vivo Esas cosas suceden Decía que no te Escuchaba A ver Qué pasa hoy Hola 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 Margarita Ya estamos Por aquí Nos escuchas Mejor Sí Aquí Mucho mejor Ah Qué bueno Eso Eso es muy Importante A ver Nuevamente Y por favor Reina Saludan A Margarita Hola Margarita Buenas Hola Reina Ahora Sí Yo puedo Escucharla Estaba diciendo Que tenemos Una mujer de Puerto Rico Esta Margarita Muchas gracias Por aceptar la invitación Estar Hoy con nosotros Y con Nuestros Radio Bienvenida Bueno Ella dice Que Dice Reina Que muchas Gracias Por estar Con nosotros Y con Nuestros Radio Escuchas Te dice Bienvenida La última La última Frase Se le había Cortado Tú sabes Ella está Vía Skype Y luego La conexión No es muy Buena Pero eso Fue lo que Dijo Adelante Margarita Por favor ¿Cuál fue La pregunta? Bueno No Ella solamente Te daba La bienvenida Y pues Te estamos Dando la bienvenida Aquí al show De pasiones latinas Para gente Como tú Y la pregunta Es ¿Cómo te encuentras El día de hoy Y dónde Te encuentras? Bueno Gracias Por Tenerme Aquí En este show Aquí estoy En Grand Rapids A donde Estamos Esperando La nieve Un tormento Yo creo Fuerte Lo que yo creo Es diferente De lo que Está pasando En California Sí La verdad Es que Bastante Bastante Diferente Pero hoy Esperamos Lluvia Aunque bueno A pesar de la lluvia Nosotros tenemos Que continuar Trabajando Trabajando Y a la vez No trabajando Porque el que Hace lo que Ama No trabaja Tú lo sabes Muy bien Y bueno Y bueno Y bueno Hablando De lo que Se ama Sabemos Por medio De Reina Que tú Estás Haciendo Lo que Amas Y es Mucho Lo que Estás Haciendo Cuéntanos Un poco Por favor Acerca De lo que Tú Estás Haciendo En Unión Con Allí Con Reina García Con La Comunidad De Grand Rapids Por favor Soy La Directora De Dominican Center Lo que Es Un Centro Espiritual De Las Hermanas Religiosas Dominicanas Y Lo que Tenemos Aquí En Nuestro Centro Es Una Galería Y Cada Dos Meses Tenemos Una Artista Local Que Que Puede Presentar Sus Piezas De Arte Para Que Toda La Comunidad De Grand Rapids Pueden Venir Aquí Gratis A Ver Todo Este La El Arte De Los Artistas Muy Bien Muchas Muchas Gracias Por Es Explicación Y Bueno Cuando Yo Escuche El Nombre Del Dominican Center Yo Pensé Que Quien Que El Centro Como Que Estaba Enfocado En Los Dominican O Algo Así Entonces Veo Que Es Un Centro Es Es Multi Allí Van Podemos Ir Personas De Diferentes Nacionalidades Y Lo Importante Es Exponer El Artista Y Sus Artes No Sí También Tenemos Es Un Centro Espiritual También Entonces Tenemos Programas Para Todo El Mundo De De Seis Diferentes De Tradiciones Diferentes Entonces Este Un Ministerio De Las Hermanas Dominicanas No De Santo Domingo Este Me Entienden Del Lourdes Es Un Es Un Grupo Dominicano Que Que Tiene Su Inspiración De Santo Domingo Y Lo Que Tenemos Aquí También Son Programas Que Los Que Quieren Desarrollar Su Vida Espiritual Y También Tenemos Programas Para Hacer Eso Pero Tenemos También Una Galería Para Que Porque Las Hermanas Pesen Que Que Puede Aprender Mucho Del Arte De De Las Artistas Que Vienen Aquí Porque Hay Muchos Que Tienen Un Mensaje Un Mensaje De Justicia Social Y Que Quiere Que Todo El Mundo Entiendan Ese Mensaje Entonces Tenemos Esa Galería Para Que Todo El Mundo Pueden Disfrutar Este Tipo De No Se De Mensaje Que Puede Dar A La Gente Me Entiendes Si Claro Que Si Y Bueno Margarita Cuando Hablamos De Estos Artistas Que Tienen Un Mensaje Por Ejemplo Podemos Pensar Y Luego Luego Me Viene A La Mente Reina García Luego Luego Me Viene A La Mente Reina García Podríamos Hablar Un Poquito Acerca Acerca De Lo Que Se Está Haciendo Con Las Pinturas De Reina García Y También Me Gustaría Saber Si Hay Una Página De Dominican Center Que Podemos Compartir Acá En La En Pantalla De Pasiones Latinas Radio TV Para Que Al Mismo Tiempo Que Tú Nos Explicas Nosotros Compartimos La La Información En La Pantalla Gracias El Sitio De Web Dominic Center Punto Com Muy Bien ¿Alguna Página De Facebook También Así También De Lo Mismo Número En Nombre Dominic Center Muy Bien Voy A Buscarlo Por Acá Mientras Tanto Entonces Si Nos Podrías Comentar Algo Acerca De Lo Que Se Está Haciendo Con El Arte De Reina García Por Favor El Arte Está Como Estaba Diciéndole Está En Nuestra Galería Y Este Tipo De Arte Es Diferente Para Nosotros Aquí Porque Reina Tiene Su No Sé Todos Los Las Piezas Tienen Parte De Su Cultura También En Su Arte Y Por Nosotros Es Bien Importante Porque Tenemos Una Comunidad Latina Acerca De Grand Rapids Y Lo Que Estoy Tratando Hacer Es Atraer La Comunidad Latina Aquí En Dominican Center Para Que Ellos Entienda Que Este Lugar Es Para Ellos También Entonces Lo Que Estamos Haciendo Es Como Una Exhibición No Es Un Show De Su Arte Y Este Domingo El 11 De Diciembre Ella Tiene La Oportunidad De Invitar A La Comunidad Para Que Ellos Puedan Ver El Arte Y También Reina Puede Vender La Arte También Para Que Todos Puedan Tener Oportunidad De Comprar Tu Arte Oh Eso Eso Es Excelente Margarita Gracias Por Compartirnos Me Permito Dejarles Saber A Ambas Que Ya Está Viendo Mi Amada Audiencia Que En La Pantalla De Pasiones Latinas Radio TV La Página La Página Web Del Dominican Center www.dominicancenter.com Ahí está Corriendo En la Pantalla De Pasiones Latina Radio TV En Un Momentito Más Voy A Ir Navegando Por Las Diferentes Pestañas Las Diferentes Espacios Que Tiene Para Aprender Un Poquito Más Mientras Tanto Quisiera Saber Si Reina Reina Que Tenemos Vía Skype Nos Quiere Comentar Algo Quiere Agregar Algo Quiere Preguntar Algo Para Usted Margarita Reina Por Favor Si Margarita Nos Puede Hablar Sobre La Reciente Entrevista Que Nos Hicieron Por Parte De Una Televisión Local Y Que Nos Habla Un Poquito Más Sobre Las Personas Que Visitan El Dominican Certe Día A Día Y Que Ha Tenido La Exhibición Para Ellos Este Tiempo Que Ha Estado A Ver Margarita Escuchó La Pregunta De Reina No Muy Bien No Muy Bien Ok Reina Por Favor Si Si Te Pudieras Volver A A Si Te Pudieras Volver A A A Al Al Micrófono Para Que Escuche Margarita Si Ya Me Escuchas Margarita Ya Escucha Margarita No Lo Siento No Puedo Escuchar Bien Ok Muy Bien Voy Por Acá Me Repites Por Favor Reina Para Yo Pasarle A Margarita Si Yo Quería Pregúntale A Margarita Si Nos Puede Hablar Sobre La Entrevista Que Nos Hicieron Recientemente En Una Televisión Local Y También Si Nos Puede Explicar Este Cuál Ha sido El Impacto De Las Personas Que Visitan Día A Día El Dominican Center Porque Es Mucha Gente La Que La Visita Entonces Cuál Ha sido La Este Lo Que La Gente Ha Dicho De La De La Exhibición Que Pues Me Da Gusto Escuchar Cuando Ellos Me Dicen Este Las Personas Como Las Ha Impactado Muy Bien Muchas Gracias Bueno Margarita No Se Si Escuchó Pero Le Repito Dice Reina Que Le Gustaría Que Usted Nos Pueda Hablar Compartir Un Poco Acerca De La Televisión Local Y También Si Nos Pudiera Explicar Un Poco Acerca Del Impacto Que Ha Tenido La Exhibición En La En La Comunidad La Comunidad Que Por Cierto Es Visita Mucho Hay Una Gran Un Alto Volumen De Visitas Allí Al Centro Ok Bueno Este Lugar Este Dominique Center Se Puede Usar Este Center Para Para Muchos Propósitos No Entonces Hay Personas Y Organizaciones Que Tienen Muchas Reuniones O Conferencias Aquí En Dominique Center Entonces Tenemos Muchas Personas De Lugares Diferentes Aquí Visitando Nosotros Y Este Mes Había Mucha Gente Que Tenía La Oportunidad Para Ver Todo El Arte De Reina Lo Que Es Bien Importante Porque Esa Persona No Entienda Bien La Cultura Latina O No No Sabía Nada De De Lo Que Pasó En México De Las 43 Personas Que Ahora Estamos Buscando Los Estudiantes Entonces Esto Fue Bien Importante Porque Ahora Hay Personas Que Están Preguntando Lo Que Puede Ver A Través El Arte De Reina Si Entonces Eso Es Lo Que Es Bien Importante Es Un Impacto Que Tenemos Y También Había Un Estación De Televisión Que Vino Aquí El Otro Día Para Hacer Una Entrevista Con Reina Y También Con La Hermana Que Está Encargada De La Galería Para Que Podemos Compartir Con La Comunidad Que Tenemos Este Exhibición Aquí En Dominique En Ciena Que Eso Lo Que Fue Bien Importante Para Nosotros Muy Bien Muchas Gracias Margarita Por Compartir Con Nosotros Y Bueno Aquí Podemos Podemos Nosotros Mirar Que El Arte Es Algo De Verdad Algo Muy Importante Porque Como Nos Menciona Margarita Mucha Gente No Se Daba Cuenta Acerca De Todo Esto Que Que Está Sucediendo Y Principalmente De Estos Jóvenes Que Estamos Buscando Los 43 Y Por Medio Del Arte Ha Ha Sino Posible Que Ellos Enteren A Través De Este Arte Que Está Compartiendo Nuestra Querida Reina García Allí En el Dominican Center Bueno Reina Quiero Decirte Que Me Enviaste Un Link Y No Me Aparece Si Me Lo Puedes Volver Enviar Por Favor No Sé Algo Está Sucediendo Por Aquí Entonces Si Me Lo Puedes Reenviar Me Da La Notificación Pero No Me Da Link Así Es Que Para Poderlo Compartir Y Bueno También Si Al Mismo Tiempo Me Me Dices Hay Algo Más Que Tú Quieres Agregar Reina Para Margarita Yo solamente Quiero Le Gracias A Margarita Por El Apoyo A La Hermana Francesca Que Que Trabajo Con La Exhibición Este Ya Vamos A Tener Los Folletos Vamos A Recoger Los Mañana Para Empezarlos A Pasar A La Comunidad Aunque Ya Estado Este Promoviendo Pues Quiero Darle Las Gracias A Margarita Por Su Paciencia Principalmente Este Por Todo El Trabajo Que Que Han Hecho Está Preciosa La Exhibición Se Ve Este Wow Hay Personas Que Mis Amigos A Ves Han Visitado El Lugar Por Otras Cuestiones Y Ven La Exhibición Y Me Dicho Este No Sabíamos Que Estaba La Exhibición Eso Es Una Semana Y Entonces Este Es Muy Emotivo Recibir Mensajes De La Gente Que Que Pasa Por El Centro Y Pues Son Muchas Muchas Personas Y Este Pasan Y Ven Y Tienen La Oportunidad De Llevarse Algo De Mensajes Sobre Lo Que Se Está Haciendo Y También Pues Tenemos Un Cuadro De Gonzalo Molina Que Es Este La Es Que Está Encarcelado Es Un Preso Político Se 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 Te Fue Un Poquito La Voz Diría Yo Mucho Cuando Empezaste A Hablar De Gonzalo Molina Reina Por Favor Si Nos Repites Es Muy Importante Lo Que Nos Estás Comentando Adelante Por Tenemos Una De Las Que Gonzalo En la Cárcel Se Sigue Perdiendo Qué Pena Sí Se Sigue Así No Por Cuando Te Acercas Noto Que Cuando Te Acercas Es Que Ya Se Escucha Mejor Ok Sí Sí Ok Tenemos Una Pieza De Gonzalo Molina Que Es Preso Político En Guerrero Este Entonces Él Está En La Cárcel Pero Tenemos Trabajo Y Ellos Lo Que Hacen Los Presos Políticos Como Gonzalo Trabajan Parte Lo Venden Para Sustentar A su Familia Entonces Tenemos Una De Sus Piezas Y También Viene Este Con Un Mensaje Atrás Del Cuadro Muy Emotivo Y También Yo Hice Una Pieza Dedicada A Gonzalo Entonces La Exhibición Está Muy Nutrida De Mucho Mensaje Pues Es Un Honor Para Mí Este El Podido Traer Esa O Que Hayan Hecho Tener El Acceso A Esa Pienza Este A Agradezco Mucho A Gonzalo La Confianza Y Este Y El Hecho De Trabajar Con Él Para Apoyar Los Presos Políticos Allá En Guerrero Muchas Gracias Reina Bueno Margarita Por si No Escuchaste Reina Nos Hablaba Acerca De Esta Pieza De Gonzalo Molina El Preso Político Allá En Guerrero Y También Ella Te Da Las Gracias A Ti Por Tu Labor Y Dice Que Sobre Todo Por La Paciencia Bueno Este A Uno De Los Una De Las Cualidades De Reina García Es También Ser Muy Agradecida Y Ahí Está Agradeciendo Públicamente Y Bueno Yo También Te Quiero Agradecer Margarita Por Por Esa Labor Que Estás Haciendo Allí En Dominican Center Que Vemos Que Es Un Centro Espiritual Y Le Da La Oportunidad A Nuestros Artistas De Y No Solamente Su Talento Sino Que A Través Del Arte Nos Dejan Saber Muchas Cosas Que Nosotros Ignoramos Yo Quisiera Saber Ya Para Dejarte Ir Sé Que Tu Agenda También Es Bastante Ocupada Entonces Me Quisiera Agradecer A Reina Porque Ahora Estamos Empezando Esa Relación Con Ella Que Puede También Atraer A Más Gente Latina A Nuestro Center Lo Que Es Bien Importante Para Nosotros Y También Quiero Agradecer A Usted Por Su Paciencia ¿No? Paciencia Con Mi Español Pero También Todas Las Palabras Que Yo Hablo Es De Mi Corazón ¿No? Que La Quiero Que Todo El Mundo Sepan De Domenico Entonces Muchísimas Gracias Claro Que Si Gracias Gracias A Usted Margarita Y Vamos A Seguir Compartiendo Y Si Muy De Acuerdo Con Usted Gracias A Reina Que Por Medio De Ella Muchos Se Pueden Enterar De Nosotros Y Nosotros De Otras Personas Así Es Que Bueno Le Deseo Muy Buena Tarde Y Aquí Estamos Cuando Compartir Invitar A Nuestra Comunidad Latina Que Se Acerque Al Centro Gracias Muchísimas Gracias Buenas Tardes Hasta Pronto Hasta Pronto Dice Reina Bueno Continuamos Por Acá Con Reina Gracias Entonces A Margarita Solís Del Dominican Center Un Centro Espiritual De Verdad Me Quedo Con Un Buen Sabor De Boca Reina Oye Reina Perdóname Yo Te quiero decir Que Esto es Algo De lo que Más Amo De Pasiones Latinas Una de las Cosas Que más Amo Conocer Conocer Ese talento Conocer Tanto Que tiene Nuestra Gente Que ofrecer Y tú Eres Una De esas Personas Reina Lo que Yo estoy Mirando En la Pantalla Lo que Yo estoy Mirando En la Pantalla De Esta Galería Que tienes Aquí En En el Dominican Center Oye Me deja Así Con la Boca Abierta Reina Oye Tú eres Una Mujer Que yo No tengo Palabras Para describirte De verdad De verdad No tengo Palabras Para describirte Reina Mi admiración Y respeto Vayan para Ti Te lo Digo En privado Y te lo Digo Aquí De verdad Oye Quisiera Estar Ahí Y bueno Felicidades A quienes Tienen La oportunidad De acercarse Al centro Y que Pueden Ver Que pueden Ver Y palpar Con sus Manos Estas Obras Que tú Haces Oye Muéstranos Tus Manos Por favor Reina Ponlas Allí En la Pantalla Dios Mío Que lindo Que linda Mujer Y pensar Y bueno Tú sabes Que yo Estoy Muy Orgullosa De ti Porque Supuestamente De acuerdo A los Títulos Que impone La sociedad Este Mundo Supuestamente Tú eres Una mujer Discapacitada Pero yo Le digo A mis Hijas Se lo Digo A mi Gente Ella De Discapacitada No tiene Nada Reina Muchas Gracias Por 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 Lo que Tú Nos Regalas Gracias Por Estar Entre Nosotros Y Por Permitirnos Compartir Contigo De verdad Muchas Gracias Ahora Si Ya Déjame Me Repongo Y dime Tú Que tienes Que agregar Por favor Voy a Poner Otra vez La galería Acá En la Pantalla Si Este Hay Hay Un link Donde Está Específicamente Están Promocionando Mi Trabajo Se Nos Está Yendo Otra vez Tu Voz Reina Que Pena Ya Ya Perfecto Ok Este Me Encantó Mucho El link Que hizo Margarita Para Promover Mi Arte En Dominican Center Ya Te lo Vi El link Espero Que Vas a la galería Está Una Pantalla Donde Están Están Slides Shows Ahí Entonces Está Corriendo Las Imágenes Y Corre La Imágenes De Mi Trabajo Y Verlo Ahí Para Mí Fue Wow Es 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 Muy Emotivo Porque Habla Mucho Del Esfuerzo Que He Estado Haciendo Para Traer El Mensaje Del Movimiento Para Traer El Mensaje De Concientización Hacia La Lucha Social Hacia El Activismo A Veces Nos Relacionan A Los Activistas Como Revoltosos Pero No No Lo Somos Somos Personas Que Estamos Muy Conscientes De Las Situaciones Que Pasan A Otras Personas Y Cómo Podemos Listas Ya Esa Situción Muy Bien Reina Bueno Pues El Link El Último Link Que Tú Me Mandaste Funciona Muy Bien Le Dí Click Entonces Me Voy A Tomar La Libertad De Ponerlo En La Página Oficial De Pasiones Latinas Radio Online Y Revista Para Que Nuestra Gente Pueda Visitar También Y Si Desde Hace Rato Fue Por Eso Que Me Emocioné Tanto Y Te Estaba Diciendo Lo Que Te Mencionaba Antes De Que Volvieras A Hablar Porque Estoy Viendo Estamos Viendo Nuestra Gente Está Mirando Allí En La Pantalla Es Slideshow Que Como Tú Dices Creó Margarita Allí Para En El Dominican Center En La Página Web Ahí Está Está Corriendo Todo Y Son Unas De Verdad Que Que Te Que Es En Honor Y Que Es Inspirado En Esta Lucha Y En Los En Los Jóvenes En Los 43 Me 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 De De Cada De Cada Foto Que Veo En El Slideshow Están Preciosas Si Si Este Yo Voy A Compartir Vamos A Compartirlos Este El Significado De Los Cuadros Porque Los Tenemos Por Escrito Este Las Piezas Que Significa Cuál Es El Significado Porque Las Hice Que Me Inspiraron Este Hay Un Cuadro Que Está Una Mujer Este Abrazando El Corazón Este Este Un Corazón Y Este Y Es Parte De La De La Escultura Que Estoy Haciendo Es También El Seguimiento De Ese Cuadro También Lo Hice En Escultura Porque Para Mí El Ver A Los Padres Desde El Momento Que Pasó El Suceso Verlos Trabajando En La Búsqueda De Sus Hijos Para Mí Significó Mucho Ese Son Es La Fortaleza Que Ellos Tienen Es Esa Lucha Por Dignidad Que Ellos Tienen Que Me Han Enseñado Entonces Yo Los Admiro Los Quiero Aunque No Los Conozco Recientemente Pues Si Vinieron Dos Padres Tuve La Oportunidad De Abrazar A María De Jesús Una De Las Madres A Cruz Bautista Uno De Los Tíos Pero Para Mí Mi Corazón Está Con Ellos Porque Los Veo Día a Días Este No Se Cansan Y Siguen Entonces Lo Que Hace Un Padre Una Madre Por Saber Dónde Están Sus Hijos Para Mí Ha Sido Muy Este Muy Fuerte Dentro De Mi Conciencia Que Más Yo Puedo Hacer Por Esa Lucha Que Más Yo Puedo Hacer Por Este Por Esas Personas Que Tienen Hijos O Hijas Desaparecidos O Algún Familiar Desaparecido Creo Que Es Un Tema Muy Fuerte Y Este Creo Que Más Adelante Hablaremos Sobre Las Desapariciones Forzadas Con Una Persona Que Está Trabajando En Eso Entonces Es Un Tema Que Estoy Retomando Mucho Que Estoy Aprendiendo Y Creo Que Es El Hecho De Conocer El Movimiento De Ayotz De Los 43 Me Ha Llevado A Conocer A Muchas Muchas Personas En Otras Luchas Como Lo Conocimos Hace Ocho Días A Roberto Corona Que También Vamos A Seguir Pidiendo Apoyo Para Lo Que Está Haciendo Él Con Los Migrantes Nuestros Hermanos Centroamericanos Que Vienen Que Cruzan Por México Para Venir De Este Lado Desafortunadamente A Buscar Más Oportunidades Entonces Así Como A Él He Conocido Mucha Gente Y Y Me Retroalimentado Llevando Este Mensaje Entonces Tengo Me Siento Con Una Obligación Como Artista De No Solamente Pintar Bonito Sino De Traer Este Esa Fortaleza A Familiares Como Los Padres Los Cuantetres A Otras Personas Que De Verdad Nos Han Enseñado Tanto Muchas Gracias Reina Y Bueno Te Felicito Solamente Puedo Decir Gracias Y Felicidades Por Por Tan Excelente Labor Y Por Compartir Con Nosotros Además Acerca De La Pintura Que Tú Nos Hablabas La Mujer Abrazando El Corazón Ahí La He Tenido En La Pantalla Para El Slideshow Ahora Vamos Háblanos Por Favor Tenemos Aquí Otra Pintura Que Es Donde Está Un Joven Vestido De Negro Agachado Y Atrás Están Dos Mujeres Si Deteniendo Deteniendo Como Un Un Este Un Pedazo De Madera Con Letreros No Alcanzo A Distinguirlos Lo Que Dicen Pero Háblanos Por Favor Si Este Esta Es Una De Las Tres Piezas De Voces De Esperanza Este Y Esa La Historia La Historia De Voces De Esperanza La Primera Fiesta Habla De La Segunda Fiesta La Primera Fiesta Habla Del Momento Que Como Inmigrantes Tomamos La Decisión De Venir Dejar Todo Nuestra Familia Dejar Muchas Cosas Que Nuestro Corazón Para Una Mejor Vida Esa La Primera Pieza Y La Primera Pieza También Hablo Como Pensamos Que Va A Ser Muy Fácil Venir Ganar Dólares Y Regresarnos Porque Usualmente Al Menos Cuando Yo Me Dije Me Voy Un Año Y Regreso Y Pues Eso Nunca Pasó ¿Verdad? Entonces Pensamos Que Si Venimos Y Desafortunadamente No Es Así La Segunda Pieza Es La Que Está Ahí En Es La Show Esa Es La Pieza Donde Nos Encontramos Con Una Realidad Muy Crítica Cuando Llegamos El Idioma Este Hay Muchas Barreras En La Que Tenemos Que Superar Cuando Estamos Aquí Este El Hecho De Que Piensas Que Vas A Encontrar Rápido Todos Los Recursos Y No Es Así Entonces Llega Un Momento En Que Si Dices Y Que Estoy Haciendo Aquí O Porque Estoy Aquí No Te Cuestionas Entonces En La Época Que Yo Hice Ese Cuadro Aquí En Gran Rápido Se Dio Mucho La Este Muchas Personas Perdieron Su Casa Las Casas Estaban Devaluadas Hubo Una Devaluación Entonces Hubo Esa Esa Recesión Que Pasó En Esa Época Fue Muy Duro Entonces Este Parte De Los Hay Letreros En Ese Poste Hay Letreros Y Puse Algunas De Las Cosas Que Estaban Pasando En Esa Época Las Dos Personas Mis Modelos Fueron Mis Dos Hijas Estaban Ahí Porque Parte De Lo Que Pasó En Esa Época Afectó Mucho A Las Familias Y Más A Nuestros Niños Cuando Las Personas Perdían Su Hogar Muchos Se Quedaron Buscando Dónde Vivir Entonces Fue Una Cuestión Muy Difícil Económicamente Muy Difícil Aquí En Estados Unidos Michigan Entonces Marqué Un Poquita Esa Parte De La Historia Que Estaba Pasando En Ese Momento Y Este Hay Un Rostro Que Está En El Lado Izquierdo En La Parte De Arriba Que Está Como Hay Un Rostro Hay Una Silueta Y Eso Es Porque Siempre He Pensado Que Pese A Todos Los Problemas Siempre Tenemos Que Seguir Hacia Luz De La Esperanza Que Siempre Tenemos Esperanza Para Seguir Adelante Y Siempre Va Haber Alguien Que Nos Va A Echar La Mano Y Nos Va Apoyar Muy Bueno Este Yo Como Te Digo Veo Este Veo Este Slideshow Son Tres Tres Pinturas Y Se Me Enchina La Piel Porque Yo Sé Que Tienen Un Significado Muy Muy Importante Muy Profundo Este Compartes Gracias Y Bueno Pues Este Espero Que Pueden Que Que Nuestra Gente Los Pueda Adquirir Y Es Una Es Una Forma De Apoyo También Así Es Que Vamos Vamos Hacia Adelante Y Bueno Mi Gente Cuando Ya Que También La Biografía De Reina Bueno Quiero Decir Que Es Pérdida La Biografía Porque Hay Mucho Que Hablar De Reina García Hay Más Información De Ella Así Es Que Bueno Yo Los Invito Para Que Puedan Para Que Puedan Visitar Reina Voy Por Acá A Ver Este Que Más Tenemos Voy Por Acá Buscando Mirando Ya Nos Tenemos Que Ir Entonces Ya Nada Más Me Queda Ver Que Es Lo Que Tú Tienes Que Agregar Reina Si Pues Yo Estoy Me Dio Mucho Guto Hoy Poder Hablar De Mi Trabajo Con Nuestros De Radio Escuchas Que Conozco Un Poco Más De Mí Aparte De Mis Dados De De Más Es Saber Cómo Nosotros Pensamos Nos Sentimos Nos Inspiramos Para Hacer Algo Si Reina Se nos Estaba Viendo Se nos Estaba Viendo Por Si te Acercas Por Fue Así Así Está Bien Si Muy Bien Si Pues Me dio Gusto Poder Compartir Cómo Yo Como Artista Cómo Este Qué Es Lo Que Pienso Cómo Estoy Mi Percepción O Mi Perspectiva Sobre Este La Vida Sobre La Lucha Social Qué Es Lo Que Me Este Que Me Inspira Para Crear Todo Lo Que Hago No Y Por Qué Lo Hago Entonces Para Mí Este Es Interesante Poder Que La Gente Pueda Ver Esa Parte De Mí Este Creo Que La Primera Vez Que Estoy Mostrando Cómo Está El Proceso De Mi Trabajo Cómo Lo Hago Y Que En las Futuras Semanas Vamos A Van A Poder Ver Terminado Este Lo Que Pudieron Apreciar Lo Van A Terminado Y Eso Se Me Este Creo Que Es Muy Positivo También Y Como Dices Tú Es En Vivo Este No Es Algo Que Estamos Inventando Sino Que Es Algo En Vivo Para Que Ustedes Puedan Ver Y También Ojalá Esto Pueda Servir De Algo Para Nuestra Comunidad Que Ellos También Sepan Que Pueden Hacer Muchas Cosas Ellos Descubrir Su Inspirar En Algo Más Que Puedan Aportar Para Crecer Como Ser Humanos Y Como Sociedad También Estar Más Unificados Y También Pensando En Nuestro Legado Que Son Nuestros Niños Y Nuestros Jóvenes ¿No? Si Te Escucho Muy Lejos Creo Que Si Creo Que Es Un Poquito La Señal Quizás No 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 Si 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 No Te Escucha Muy Bien Te Escucha Muy Muy Cortado Pero Aquí Estoy No 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 Te perdí por completo, Elizabeth. 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 Y bueno, gracias, gracias, gracias por haber sintonizado el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Me voy, me voy dando las gracias e invitando para que nos sintonicen todos los miércoles, que sería de 9 de la mañana a 10.30 de la mañana aquí en Congo, California. Y los horarios aquí están en la pantalla para los demás, para los demás tiempos de lo que es el Pacífico y el Centro. Con Reina García, recuerda, belleza natural y desde adentro, aquí en el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Muchas, 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 muchas gracias, continúa, por favor, con la sintonía, en la sintonía de Mi Gran Pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Sé muy feliz solamente por hoy. Recuerda que aquí está prohibido rendirse. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y también yo la supe querer. Su bondad siempre ha sido admirable, al igual que lo es su lealtad. La nobleza la lleva en la sangre y su orgullo es la fidelidad. Ella es la mujer que en la vida todo hombre quisiera tener. No nomás por su cara tan linda, es que es linda por dentro también. Ella siempre será la bonita, la bonita por siempre será. Dulce y alegre, preciosa, divina, imposible poderla olvidar. Lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. ¡Suscríbete al canal!